Por el cambio, oposición confía en el madurismo para la transición. En riesgo, incertidumbre electoral reduce proyección de crecimiento económico en el país. Se acabó la tregua. Petro pone fin al cese al fuego con Estado Mayor Central. Buenas noches, amigos de Impacto Venezuela. Yo soy Yasmín Velasco y de inmediato comenzamos con las informaciones. Faltan 12 días para las elecciones presidenciales de Venezuela y la tensión aumenta pese a que el gobierno de Nicolás Maduro sostiene que habrá continuidad administrativa. La oposición venezolana afirma que el candidato Edmundo González Urrutia logrará la victoria el próximo 28 de julio, cuando iniciará la denominada transición en la que garantizan que el oficialismo mantendrá sus cargos de elección popular al menos por un año más. Con la información, Joan Álvarez. Si bien el gobierno de Nicolás Maduro sostiene que la única transición que habrá el 28 de julio es hacia el socialismo, desde la oposición que respalda al candidato Edmundo González Urrutia afirman que la inminente victoria del embajador no será el fin del chavismo, puesto que en un eventual cambio de gobierno, el oficialismo mantendrá sus cargos de elección popular como por ejemplo las gobernaciones, alcaldías y los curules en el Parlamento Nacional. El PSU cuenta, por ejemplo, sin memoria me falla, casi más de 20 gobernadores. Bueno, esos señores van a seguir siendo gobernadores y esos señores van a trabajar con el nuevo presidente en beneficio de sus estados. ¿Cuántos alcaldes tiene el PSU en todo el país? Bueno, esos señores van a seguir ejerciendo sus funciones hasta el año 2025, que sean las elecciones de alcaldes y gobernadores, y por la decisión soberana en paz del pueblo se exprese quiénes van a ser sus nuevos gobernadores y alcaldes, los diputados de la Asamblea Nacional. Sobre este hipotético escenario, desde algunos factores del madurismo afirman que la actual oposición no resistiría ni un año con ellos en su lugar. Así lo señaló recientemente el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, quien dejó la duda abierta sobre lo que serían capaces de hacer desde los poderes públicos durante este periodo de transición. Nosotros en la oposición, con la Asamblea Nacional, con 20 gobernaciones, con 220 alcaldías, con el poder popular y en la oposición, yo me imagino cómo será Freddy Bernal en la oposición, ay Dios mío tantísimo, yo me imagino cómo será la dirigencia nuestra en la calle aguerrida, peleando por los derechos del pueblo contra un gobierno fascista que va a privatizar la educación, la salud, el poder popular, no nos aguanta un año, van a tener que renunciar y salir corriendo. Sin embargo, desde la plataforma unitaria y del liderazgo que representa María Corina Machado, reiteran que están abiertos a un proceso de diálogo con el gobierno para generar las condiciones de la llamada transición a 12 días de la elección presidencial. Nuestro candidato ha señalado que es un hombre de diálogo, de acuerdos, y creo que eso es lo que viene para la nueva Venezuela, un presidente que dialogue, un presidente que acuerde, un presidente que escuche, y creo que el país le hace mucha falta a eso, y por supuesto, desde la unidad, desde el Comando por Venezuela, y por supuesto nuestro candidato, está la orden en hablar con quien tenga que hablar, en construir los acuerdos. Importante destacar que la oposición también informó que ya tienen el 100% de los testigos electorales acreditados en los centros de votación en el exterior y en los centros penitenciarios de nuestro país, así como también verificada en la voluntad de participación de los testigos el 75% de los designados por la plataforma unitaria en la mayoría de los centros de votación en Venezuela, a pesar de que no han sido debidamente acreditados en esta oportunidad por el ente electoral. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. El Observatorio Venezolano de Finanzas señala a la baja las proyecciones de crecimiento económico de Venezuela para este año, ubicando la cifra en un 0,3%. La principal razón de esta corrección es la incertidumbre electoral que enfrenta el país. Génesis Pérez nos ofrece los detalles de esta información. La proyección de crecimiento económico de Venezuela para este año ha sido revisada a la baja, con una disminución del 0,3%, de acuerdo con el último informe del Observatorio Venezolano de Finanzas. Esta corrección se atribuye principalmente a la incertidumbre electoral que predomina el país, afectando la confianza de los inversores y la estabilidad económica. El Observatorio Venezolano de Finanzas ha señalado que la situación política, marcada por la falta de claridad sobre el futuro electoral y la posibilidad de cambios en el gobierno, está generando un ambiente de cautela tanto en el sector empresarial como en el consumidor promedio. Y obviamente la incertidumbre electoral en cualquier país del mundo frena la inversión, sobre todo porque puede venir un cambio de régimen económico y político, y siempre está mediado por la incertidumbre. En esta oportunidad el cambio sería favorable a la inversión, propendería a una mayor inversión, pero nunca nadie sabe y entonces los inversionistas se aguantan esperando con qué viene el próximo gobierno y yo creo que eso es lo que está determinando esa mayor baja. Además, esta situación podría contribuir a la posible volatilidad del tipo de cambio y a las expectativas de inflación, complicando aún más el panorama económico. La combinación de estos factores podría crear un entorno desfavorable para la recuperación económica que Venezuela necesita tras años de crisis. La mejor medida es despejar la incertidumbre política, que se resuelva en paz y con tranquilidad las elecciones, que el candidato que ganó limpiamente sea reconocido, y eso le abriría las puertas de una manera muy importante a Venezuela para un elemento clave, un factor clave, que es el acceso al financiamiento externo que hoy Venezuela no tiene. La revisión a la baja en la proyección de crecimiento subraya la necesidad de estabilidad política y de políticas económicas coherentes que puedan generar confianza y atraer inversiones. En este contexto, las próximas elecciones se perfilan como un evento determinante para el futuro económico del país. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. A menos de 15 días de las elecciones presidenciales en Venezuela, factores de oposición denuncian severas trabas por parte del CNI para favorecer al oficialismo. El diputado Ezequiel Pérez condena la reasignación de cédulas de votantes muertos dentro del registro electoral permanente, al tiempo que el candidato a la silla de Miraflores, Enrique Márquez, alertó sobre la tardanza en la acreditación de testigos. Maren y Glot con los detalles. El candidato a la presidencia de la República por el partido Centrados, Enrique Márquez, denunció ante el CNI el supuesto uso de recursos públicos para la campaña oficialista. Además, instó al ente rector a agilizar la entrega de credenciales a testigos de mesa, proceso solicitado hace más de 15 días. Porque entonces esto se va a embotellar. Va a ser un cuello de botella terrible para los partidos y para la transparencia del proceso. Porque lo que no nos podemos imaginar es una elección sin testigos. Nosotros llamamos al CNI a que acelere la solución tecnológica si es que es tecnológica. Nosotros no tenemos nuestras dudas. Nosotros creemos que es parte de un entramado político precisamente para enrarecer un ambiente que no debe ser enrarecido por el gobierno ni por el CNI. Por su parte, el diputado adeco del Parlamento Nacional, Ezequiel Pérez, fue enfático al señalar que ni en Venezuela ni en el mundo los muertos pueden elegir. Hay que revisar bien los números de cédulas porque hay números de cédulas de muertos como el caso de mi compadre David Quintero con un número de cédula X y aparece ahora una señora votando por él. Entonces hay que revisar eso, que los muertos no vayan a votar y si hay alguien que conoce esa cédula y ustedes puedan revisar si ya le ha muerto algún familiar, revisen en el Consejo Nacional Electoral, no vaya a ser que aparezca otra persona, vamos a atar pilas en eso. Eso ha pasado porque hemos tenido, lo voy a decir aquí claro y raspado, hemos tenido un Consejo Nacional Electoral que se ha prestado para esas vagabunderías. Hemos tenido, por ejemplo, en el caso de Abejales, una máquina debajo del brazo de un señor muchísimos años que la lleva de casa en casa inscribiendo solamente a lo que ellos quieren. Agregó el diputado de la Asamblea Nacional por Acción Democrática, Ezequiel Pérez, que en estos momentos votar por la tarjeta blanca es hacerle un grave daño a la democracia del país, instó a todos los factores políticos de oposición a sumarse a la unidad. Marina Eglot, somos Impacto, Venezuela. Vamos a conocer qué es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con ImpactoVenezuela.com que titula lo siguiente Se acabó la tregua. Petro termina el cese al fuego con Estado Mayor Central. Este 16 de julio, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció que las fuerzas militares reanudarán las operaciones contra los grupos que se han apartado de la política de la paz total. El pacto estaba en vigencia desde el 16 de octubre de 2023. En rueda de prensa, el ministro Velásquez dijo que la orden impartida a todas las fuerzas militares es la de que, con todas sus capacidades, adelantar operaciones ofensivas contra esas organizaciones, esos bloques y frentes que se apartaron de la oferta generosa que continúa manteniendo el gobierno nacional en la búsqueda de la paz. Colombia evalúa enviar misión de observadores para el 28 de julio. El embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, afirmó que el gobierno venezolano ha hecho una invitación directa de canciller a canciller para que una delegación proveniente del país cafetero se haga presente en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Se está analizando, no se ha descartado, expresó el diplomático, quien no especificó si serán observadores a título personal o de la administración del presidente Gustavo Petro, que semanas atrás había anunciado que no contaban con el tiempo necesario para cumplir con todas las garantías que Venezuela demanda. Rengifo manifestó su optimismo en que finalmente su país envíe una misión de observación a los comicios venezolanos. La viuda y el hijo del militar venezolano Ronald Ojeda regresaron a Chile tras no lograr las condiciones para su asilo político en Argentina. La ministra vocera del gobierno chileno, Camila Vallejo, informó que la familia del teniente venezolano, asesinado en febrero pasado en Santiago, Ronald Ojeda, retornó al país tras fracasar su solicitud de asilo político en Argentina. Todo indica que el gobierno de Javier Milei no habría rechazado la solicitud de refugio, pero sí se negaron a algunas peticiones de la familia, lo que los motivó a retornar. Vallejo explicó que la familia estaría evaluando qué acciones tomar y a dónde se trasladarán. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día que hoy está relacionada con la traición. ¿Crees que estos espaldarazos a Maduro son sinceros o bajo amenaza? En nuestras redes sociales nos dejaron varios comentarios que leemos. Son unos vendidos. Está claro, están bajo amenazas. Los usuarios recalcaron, gana la oposición, quitando del medio a esos políticos. Otros usuarios expresaron, ¿cuánto le estarán pagando a esos alcaldes? Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela y como siempre les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!